Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, Electronic Arts anuncia el marketing con el que pretenden resucitar el fallecido Battlefield 2042 del que hace poco anunciaron que Hazard Zone murió para siempre para intentar salvar el juego y centrarse en lo importante y su contenido Este es el mini teaser trailer que han sacado porque mañana, en esta misma hora, veremos el trailer con el contenido nuevo que va a llegar al juego el próximo día 9 de junio, es decir, el día después del trailer de presentación del nuevo Call of Duty Este es el mini teaser Bien, básicamente es esto Básicamente es esto En este teaser predominan dos cosas, el sonido de hílices de helicópteros y una imagen breve de lo que parece ser un operador Tranquilos, porque todo el contenido ya lo ha filtrado temporal Ese señor que se dedica a hacer data mining Aquí tenéis la cara del cuerpo del señor Aquí tenéis su carita Y si todo esto lo comparamos ahora Con esto de aquí, voilà, ya lo tenemos todo filtrado en Twitter por el señor Temporial Y lo filtró el 30 de mayo, hace ya bastantes días Algunos se preguntan Algunos todavía creen No sé dónde se informan Y van a venir cuatro mapas y demás No, amigo El contenido nuevo es un mapa Uno Singular Vale, esto Elijo este dedo por no coger el otro que está feo Vale, es decir Después de nueve meses sin contenido Van a meter un mapa nuevo El mapa de Exposure o el nombre que vaya a recibir finalmente Este mapa que veis aquí a la derecha Y es el mapa que mañana van a enseñar Y que pues algunos Duercebotas, lameculos y demás Que le hacen la pelota siempre Y demás pues están grabando y jugando hoy Para sacar sus impresiones a lo largo del día de mañana Y que todo el mundo podrá jugar el día nueve Pues para hacer la campaña de marketing de Battlefield 2042 Otra vez Bajo mi punto de vista Un solo mapa Es un chiste Un solo mapa es un insulto a toda la comunidad de Battlefield Un solo mapa Te aburres de jugarlo En siete días Siete días Porque lo que van a hacer es poner Ya lo han dicho Una lista de partidas especiales En el matchmaking Solo con el mapa nuevo Es decir Que te vas a cansar Y te vas a hartar de ver el mapa nuevo Durante tres o cuatro días Lo vas a disfrutar A partir del quinto Joder quiero jugar los otros A partir del sexto Joder quiero jugar los otros A partir del séptimo Te aburriste del nuevo mapa Y ya está Aparte de este nuevo mapa Lo único que traen son cambios A dos mapas ya existentes El de Calidoscopio El de Corea El de la ciudad Que ya habéis visto en anteriores vídeos Pues que han retrabajado algunas zonas Y han añadido más coberturas Y el de Egipto Donde también El de renovación Donde han añadido más coberturas también Y demás Fin Después lo único que está Este operador De origen polaco Un nuevo especialista Que tendrá pues Sus nuevas habilidades ¿Vale? Que son Un lanzacohetes guiado Esa es su especialidad Un lanzamisiles guiado O sea Es una especie de javelin Por así decirlo No se sabe Que otra habilidad Más puede tener Y dos nuevos vehículos Los dos nuevos vehículos Van a ser Helicópteros de ataque El RA-68 Sosone Y el CAZ-99 Aníbal Russo Estos nuevos helicópteros Se supone que tienen Tecnología Stealth Y además Tienen artillero Es decir Otra variante De helicópteros de ataque Están los actuales Y estos que se supone Que tienen tecnología Stealth Por lo cual Son más difíciles De fijar Con misiles antiaéreos Se supone Ya está ¿Vale? Conquista Se va a poder jugar El nuevo mapa Se podrá jugar En avance Y que además Pues este mapa Que es un poco Más rápido Y demás Tendrá vehículos Más rápidos Despliegues Más rápidos De vehículos Se ve que se va a hacer Un mapa Grandecito Y además Van a presentar El pase de batalla Que sale el primer Pase de batalla Donde hay acceso A cuatro recompensas Exclusivas Para los que tengan El pase de batalla Premium Y hay otros Que tienen el Premium De oro Digamos Que desbloquean 20 niveles De golpe Muy parecido Al sistema De Call of Duty Pero claro Todo esto Tengamos en cuenta Después de estas Filtraciones Se cree que Una de estas Puede ser El arma nueva No se está seguro Que va a haber Un arma ¿Vale? Nueva Que puede ser Alguna de estas Para el juego Esto es todo Lo que va a incluir O sea A mí me parece Insuficiente Ya sabemos todos Cómo van a hacer Los trailers Mañana hay trailer ¿Vale? Ya lo tienen aquí Programado El trailer Será espectacular Será ¡Wow! Pero claro Luego va a ver Cómo va el rendimiento Si sigue igual Siga habiendo Satterin Si sigue habiendo Bugs con el parche La jugabilidad Y luego lo de siempre No acabarte Aburriéndote A los tres o cuatro días Ya veremos A ver qué pasa Ya veremos A ver qué pasa Pero hay que tener en cuenta Que las recompensas Y los skins que sacan Son Absolutamente Una mierda Por ejemplo La semana pasada La misión de la semana pasada Era desbloquear este skin Para el helicóptero Es prácticamente igual Que las otras skins negros Que hay Que te regalaban Con la reserva del juego Y las skins básicas Es decir Que hasta las skins Son súper cutres Lo único que cambian Es que le han puesto Este filtro azul Al cristal De la cabina Para el mini helicóptero Y así con todas Las recompensas Semanales Que va teniendo el juego Que la verdad Es que son Un puñetero chiste Con las skins De los operadores Y demás Que tú dices Joder Si es que son prácticamente Todo iguales Solo que le cambian Un color Que tampoco es que Se las curren Veas aquí La otra skin De la sniper Y demás Y que siguen teniendo Muchas las miras Bugueadas Que te quedan Las bocachas Flotando en el aire La última vez Que yo jugaba Battlefield Si tienes puntero láser En el arma Y vas corriendo El puntero láser Está flotando también En el aire Apuntando por otro lado Y no donde apuntas Eso En fin Lo que se viene a llamar Desastroso hasta el momento Battlefield 2042 Y solo un mapa Oye A Battlefield 5 Cuando le lavaron la cara Fue con el parche Del pacífico Y fueron Cuatro mapotes Cuatro mapotes Pero claro Gas Allen Los de siempre A decir No mames Tyson No pinches Que encima es gratis No te quejes Antes teníamos que pagar El premium Joder Pero es que tú Antes por lo menos Pagabas el premium No traía tantos bugs Y tenías cuatro mapas Cuatro armas Cuatro skins Más botochas Vehículos nuevos Y te daban Un montón de cosas Pero joder Si este va a ser El contenido Que va a ofrecer Battlefield Mirad lo que ofrece Call of Duty Con cada parche Con cada temporada Gratis Mapas nuevos Varios Para el multijugador Gratis Para todo el que lo tenga Aunque sea de pago Porque tú Battlefield 2042 También lo tienes que comprar Para jugar Igual que Call of Duty Con Vanguard Y cualquier otro Y hasta Call of Duty Te ofrece más mapas Te ofrece más vehículos Te ofrece más armas Claramente La decadencia De la saga A mi me podéis llamar Hater ahora de Battlefield Antes me llamabais Fanboy de Battlefield Pero Es que lo que nos dan ahora No es ni la cuarta parte De lo que nos daban antes Entonces es Un punto de indignación Que sí Que puede que este nuevo mapa Este guapísimo Mañana flipemos con el trailer Sí Ya veremos luego Cómo se traduce En jugabilidad Y sabiendo que hay Nuevos helicópteros de ataque Y este nuevo operador Con los misiles guiados Y ahora ya sabemos todos Que en Battlefield Ahora mismo 2042 Volará con los helicópteros de ataque Con los nerfeos que tienen Y que no hacen casi ni daño Es en plan ¿Para qué lo voy a usar? ¿Sabes? No sé Hay gente que también los usa Pero es que es como Kills recaladas Al que vale el helicóptero blando Y con la de antiaéreos Que puede ver Bueno en fin Mañana salimos de dudas Pero a mí Personalmente Esto filtrado por temporal A menos que luego me digan Que hay más contenido oficialmente Me parece insuficiente Si quieren revivir Battlefield 2042 No hay que irse muy lejos Battlefield 5 Tiene cuatro veces más gente Jugando activamente A pesar de que está lleno de chetos Porque Anti-Cheat Electronic Arts y Anti-Cheat Una mierda pinchar un palo Que Battlefield 2042 ¡Suscríbete al canal!